Desaprenderé a quererte sin esfuerzo, sin dolor Como cuando uno a uno caen los pétalos de una flor Te olvidaré lentamente, paso a paso sin rencor Como cuando inevitable detrás del mar se oculta el sol Con el tiempo serás una historia más Página de un diario que no vuelve atrás Un nombre en la lista de los que no están Con el tiempo serás una fecha más Amarilla foto que no cambiará Un recuerdo a solas en la oscuridad Te sorprenderé a quererte Como cuando una serpiente se deshace de su piel Desaprenderé a quererte Desaprenderé a quererte Y floreceré de nuevo en otro cuerpo, otra estación Cuando no estés a mi lado, cuando ya te haya olvidado Y floreceré de nuevo en otro cuerpo, otra estación Cuando no estés a mi lado, cuando ya te haya olvidado Y floreceré de nuevo en otro cuerpo, otra estación Y floreceré de nuevo en otro cuerpo, otra estación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.